El Salón Mombaras se ubica en la planta baja del Palacio de la Moneda, al poniente del edificio. En este espacio existieron dos salas de la Casa de Moneda dedicadas al pesaje de metales de oro y plata, y una vez eliminado el pabellón de acuñación, funcionó como comedor presidencial. Tras el retorno a la democracia, el Salón recibió su actual denominación, que se basa en el estrecho vínculo entre el presidente Manuel Món y su ministro, amigo y fiel colaborador, Antonio Varas. Ambos conformaron una potente dupla política, considerada una de las más influyentes del siglo XIX. Actualmente, aquí se efectúan las principales ceremonias de Estado, como promulgación de leyes, juramentos de ministros, recepciones oficiales, comidas protocolares y premiaciones. En su decoración, destaca una gran lámpara colgante, compuesta por 52 luces, con cuerpo de bronce, brazos cincelados y ornamentación de cristal de bacarat, compuesta por rombos, prismas, almendrillas y rosarios. También es posible apreciar un tríptico de finas tramas tejidas con filamentos de cobre de la diseñadora Andrea Carvacho. Esta obra, que se incorporó a las colecciones de la Presidencia en el año 2007, busca representar la identidad de Chile mediante el uso del cobre. Y haciendo honor a su nombre, destacan en el salón los retratos del presidente Manuel Món y Antonio Aras, obras pertenecientes al Museo Histórico Nacional y entregadas en comodato a la Presidencia de la República. Corresponden a reproducciones realizadas por el artista italiano Bartolomé Pagani, a partir de los originales creados en 1865 por el pintor también italiano Alessandro Capalti.